Oh ya lo vi! Esta en el mismo donde lo mataste! Martin! En la misma esquina! Si no tengo ángulo Te estoy entreteniendo wey Ya murió Ya? Ya No entiendes Eh distracción Pero... Saquen su feria Viene un wey, está en los aviones 100% Cambio de edificio, acaba de caer En ese edificio acaba de caer, cuidado En el enemigo UAB, hacia adelante En ese me debo por arriba No se me debo por arriba No se me debo por arriba Se me debo por allá Muy bien, revisado aquí No, hay una placa Aaaaaaahhh En el primer piso, ¿no? Si ¿Eh? No, Marto, voy por la otra puerta Marto Esta no es la china ¿Tú subes? Ya, yo sigo Voy a registrar los aviones ¿Ahora qué? De los bomberos ¿De los bomberos? Si yo estoy aquí penas cayendo Marca, wey No, porque no me dejaron mirar Y me tiraron un puto strike para remate ¡Oh, Dios! Puta madre, y me cegaron Ya, muerta Puta, lo maté ciego Su madre Sabía que hombre muerto Me quedó ¡Ayúpera! ¡Ayúpera! Gracias.